Todo es muy simple, todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llantos, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Gracias.